Música Creo que ya podes pasar ahora Derecha, izquierda Falla una logística me parece Sí, igual ahí está asomando un poco el cielo Capaz allá al fondo también La idea es ir hasta las pailas Y las pailas al fondo es el pie del nevado de Cachi Pero si vamos hasta el pie del nevado de Cachi Y no se ve el nevado de Cachi Es como que ahí es Bueno, falló algo Entonces la cuestión es Vamos primero para el lado del cerro La Virgen Y vamos viendo Le damos tiempo al día para que despeje Y después podamos ver lo del nevado de Cachi O vamos ahora para el nevado de Cachi Vamos viendo y después A la vuelta hacemos lo del cerro La Virgen No, vamos primero al cerro La Virgen ¿Bien? Sí Listo entonces Vamos primero al cerro La Virgen Así que nos vamos por la izquierda Y después vamos a volver por la derecha Va a ser la mejor decisión 12 y 20 del mediodía Ahora vamos a comer algo Y después de comer algo Jime se va a quedar en esta sombrita Y yo me voy para arriba Que sigue el camino unos 7 kilómetros Más o menos A ver si puedo llegar así hasta el cerro La Virgen Sube bastante Sube como mil metros en estos 7 kilómetros Así que bueno Esperemos para qué están las piernas Si da el aire O para qué Para qué estamos Vamos a hacer una pruebita Bueno Sánchez ¿Nos vemos un rato? Está lindo Si tarda más de la cuenta es porque estoy gordo Ya lo sabés 3.240 metros de altura Me falta un kilómetro y medio Para llegar hasta donde en teoría se termina el camino Se siente la altura Se siente la inactividad De todo el año que pasó De cuarentena Acá hay un lastre Que el bikepacking no puede cubrir Que es la pancita de los 33 Ya de la década de los 30 hacia arriba Que ya creo que Llegó para quedarse Lo que tenemos que tratar de hacer Es que no se siga Ampliando Y hay que empezar a bajarla Y ir ganando Ganando fuerza ¡Gracias! 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 Música Las cruces suelen estar como en la cima, ¿no? Arriba de todo donde uno llega. Esta no, pero sí hasta donde yo llego hoy. Realmente ya me estoy empezando como a dar bastante. Se siente, se siente a la altura. Y el tema es que todavía, como comentaba antes en el video anterior, tenemos que ir hasta el pie de nevado, que son unos kilómetros más y que termine de subida. Y si quemo todo ahora, no vamos a llegar al pie de nevado. Todo eso de allá atrás, de la montaña allá atrás, es donde arranque a subir. Viene subiendo, 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 mucho, mucho cactus. Ahí hace una pancita el camino. Todo eso es el nevado del Cachi desde una de sus caras. Y después, bueno, terminará en la base allá, tres kilómetros y pico para allá. Pero bueno, decisiones, decisiones que hay que tomar. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, descansa un poquito, si querés, sigamos. Bueno, bueno. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no hagas eso. ¿Qué pasa? Que cuando me muera a los 100 años, yo voy a vivir 100 años, quiero que me quemen y que tiren las cenizas en el norte, en Salto. ¿100 años? 100 años voy a vivir. ¿Sos estructurada hasta para morirte? Sí. ¿Ya lo pusiste en el Google Calendar? No, no, no sé qué fecha. Sería bueno una fecha que no joda a nadie, tipo... 24 de diciembre. 24 de diciembre. No me gusta esa frase, pero sí, es verdad. Pero está en la Biblia, no es ese polvo. ¿Está en la Biblia? Está en la Biblia esa frase, boluda. Sí, boluda, es un versículo, un... ¿Quién lo dijo? Yo lo escuchaba en la misa en el colegio. No, 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 no. Quedan dos kilómetros para llegar al pie del nevado y la situación es esta. Es un poco bizarra la imagen. Estoy inclinado, ¿no? Estás inclinado, estás muy recto. Al pedo fui a Cerro La Virgen. Vengan directamente al pie del nevado, Cerro La Virgen. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, volvé el camino! No saben la felicidad que me da saber que voy a bajar de la montaña y que van a estar ustedes acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Adiós! 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 Yo que odio esta subida hasta el camping al final de todos los días. ¡Matadora! ¡ kalo de la montaña! ¡ ни una otra! Odio esta última subida! Que tenés para decir de la última subida. que ya está cansado pero le dije al chico de la puerta un tapabocas lo que odio está subida bueno, listo último esfuerzo se acabó el día chau chau, chau, chau gopro, apagate gopro, apagate gopro, finaliza video gopro, fin gopro, terminar stop, gopro, stop gopro, fin video